Sabor Ataca, una lucha de vida o muerte Hola, bueno, bienvenido al libro de moto, para lo que me ha gustado, soy Cleo, para lo que no me ha gustado, también me ha gustado, para qué mierda me ha cambiado a mi novio Hoy estamos grabando con un nuevo video donde vamos a estar jugando, continuando con esta historia de Starzan Y bueno, la verdad que mucho me lo pidieron, la verdad que les gustó bastante, así que vamos a traer la segunda parte Vamos a estar jugando 3 o 4 o 5 niveles, dependiendo del tiempo y esas cosas así Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día y bueno, nada Nosotros habíamos quedado en nivel 4 de estampida, si mal no recuerdo, sí, en estampida, en el cuarto nivel Vale, lo que nosotros vamos a estar haciendo, vamos a jugar 3 o 4 niveles ahora Hasta Sabor Ataca Y vamos a estar viendo a ver qué es lo que es A ver cómo vamos a ver Por última vez, hijo mío, nunca ha habido piraña ¡Es una piraña! No lo cuenta Vale, bien Si ustedes ven, si escuchan medio raro las voces o el sonido de la cinematográfica Es porque lo distorsione, porque el señor Disney no me deja subirlo en las escenas Para que me borre el video, así que por eso lo estoy distorsionando, como para poder subirlo Y para estar subiendo una historia y que no pueda subirlo en la cinematografía La cinematográfica es como que al pedo Para, 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 vamos a tratar de agarrar la monedita, todo lo que podamos A ver, intentemos hacer esto, ¿de acuerdo? No sé si tenía que estar ahí, pero un poco la duda, más que nada Bueno, recordemos que las bananas Vamos medio en medio Me encuesta en la tercera dimensión, la profundidad, no sé si estoy cerca o lejos de la pantalla O sea, del personaje, ¿no? Si estoy cerca de un árbol o no Pero bueno, voy a dar lo mejor de mí Vale, hasta ahora vamos dentro, todo bien, pero Bien todo, vale Vale, no sé si tenía que haber el parque También, motor de camino, te digo Nos da el cuidado, agarra todo lo que más podamos Porque si no podemos lograrlo, no vamos a poder pasar Cu letras que esté en la casa Cuadra, cuadra, cuadra bien o mal, no? pero bueno, vamos a intentar de nuevo, vale, empezamos de ahí, perfecto pared no... bueno, va una partida de tiempo ahí, eh pero bueno, vamos a intentar hacer esto lo posible, lo imposible que tratar de hacer esto vamos a tratar de... que peligroso no puedo, no puedo, que falta, saltar, saltar, saltar me atiré a propósito porque quería perder para agarrar eso porque no me he podido, pero bueno, vamos a intentar para acá para que no irnos por allá, eh así dentro de todo tenemos más tiempo a ver, intentemos hacer lo posible, eh estos monos boludo son insoportables vale, bien vale, hemos conseguido los cuatro monos y ahora me faltan las letras no, puede ser me faltan dos letras me parece, me parece vale, 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 bien, 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 bien vale, vale bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, muchachos tranquilo, tranquilo, no me sigan, muchachos pal de intentar, sal muy bien damas y caballeros, hemos pasado el nivel, eh muy bien, muy bien Vamos a llegar a este nivel sabor a taca, cuando lo venzamos a sabor a taca, cuando lo vencemos vamos a ver cuánto tiempo nos lleva y vemos si hacemos un capítulo más o otro capítulo menos pero bueno, estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, a ver, continuar, vamos a continuar en buena buena, ganar una escena de la película, la escena privada que nosotros hemos visto y ahora el nivel de bonificación, vale, perfecto, paseo en cigüeña, vale, bien buena música, ok, vamos a agarrar esto, ya de entrada vamos a tratar de agarrar lo más posible de moneda, pero lo más importante de todo son las frutas no sé qué me está pasando, boludo, me estoy trabando carretito, se nota que estoy cansado de mucho laburo, pero bueno, que tenía que ver, ¿no? pero bueno, a ver, vamos a tratar de agarrar todas las moneditas y la fruta nos da tiempo, eh, bueno, no hemos podido a ver si llegamos o no llegamos todo depende de esta fruta mira, por un par de poquitos no llegué, boludo, por un poquitito boludo no llegué creo que esto lo cuenta como perdido, me parece, pero bueno, no pasa nada bueno, 21 de una mañana me agarré nada más ya soy mayor vale, bien no hay nadie que te guíe ni una mano que te quede más contente y entendimiento en un hombre te combatirás hijo de hombre busca y dé que tu alma libre esté orgulloso un día estarás hijo de hombre un hombre un día será aprende a enseñar enseñando a aprenderás tú dirás la conciencia amas más por lo que sueñas en tu imaginación aquí estarás hijo de hombre un hombre busca y dé que tu alma libre esté orgulloso un día estarás hijo de hombre un hombre un día serás hombre yeah hombre yeah hombre yeah segura que ustedes la música no la han escuchado por el tema de copera, eh? ya soy mayor y ya somos mayor, ya Mi cuchillo Mi cuchillo ¿Por qué hablamos así? Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible Toma, cuéntate esta papita Vamos a hacer lo posible Vamos a hacer lo posible, lo imposible Vamos a tratar de matar todo lo que sea necesario Vamos a subirnos para acá Vamos a ver qué No prometo hacerlo al 6% Porque hay letras que están escondidas Y hay los mapas del mono escondido también Pero bueno, esto es para estar pasándolo bien Y esas cosas así Y no está para La verdad que estoy contento Vale, bien La moneda, como que Vale, bien Esto está mejor Que buen tema que tiene el Tarzan Buen sonido de banda sonora La verdad que está muy, 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 muy excelente Pegadiza Tengo una feaca, boludo Hace un rato he llegado a trabajar Muy cansado, eh Cansadito, cansadito Pero no quería dejar jugar a este juego Y quería dejarlo a ustedes Este video porque muchos me lo pidieron Y yo también tenía gana de jugar a la Tarzan Así que Bueno, vamos a agarrar todo que me ha podado, ¿no? Vale Esto está mejor Vale, vamos a tratar de A ver si tenemos banana en mitad Una más Y nos formamos más Bueno, no nos van a dar más Así que vámonos Supongo que voy a encontrar más banana por aquí Y bueno, a ver No se llama Olé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pueden vencerme Porque ya soy mayor Vale, bien Uy, cuidado, cuidado, cuidado Me encantan esos logros que pasó el Jaguar ¿Cómo es? El loro es... No se llama loro Pero... O si el loro Pero tiene un nombre específico Vale 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 Uh, ¿ves? Ve, 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 ve Ya me voy de uno Está todo escondido, boludo, acá Eso está mejor No Uh Pero bueno Vamos pasando el juego Así, tranquilo Pasándola bien Eh No importa si lo equivocamos O si nos... Olvidamos de algo Porque no pasa nada Lo más importante era la... Lo más importante no son la letra Porque la letra es para desbloquear la cinematográfica De que ya hemos visto Así que... Lo más importante era el mapa Porque era el bonus Eh El bonus sí me gusta Vale Vale Saltemos Cuidado Cuidado Esta fluta Bien, 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 bien Cuidado con la cabecita Perfecto Saltemos Vale Uh Se quedó sin nariz Eh Se quedó sin nariz Uh Tarzan se acaba de quedar sin nariz Así que... Eh A ver Eh Qué laburo Vale Acabí algo, ¿no? Esto está mejor Qué puntería, papu Vale Bien, bien Vamos muy bien, eh Uy Casi me hago mierda, boludo No sé por qué vengo acá Porque es obvio que me voy a dar una letra Pero bueno A ver A ver Vámonos Vale, acá no hay nada Tengo que ir para acá Vale, perfecto Saltamos Tranquilamente Tranquilo A ver que hay que ir para acá Eso está mejor Vale Es muy raro que no me haya atacado Muy raro Vamos a agarrar esto Bueno, la N la agarramos porque ya está ahí Mirá, boludo Mirá, mirá Mirá que está ahí ahí Mirá lo que hay ahí Pero bueno A ver Igual no lo aguantamos jugando al 100% Supongo que en algún año En algún momento Vamos a estar jugando a Tarzan Supongo de vuelta Pero al 6% Eh Pero ahora no quiero jugar al 100% Porque ahí Lo idea Me pega Me pega, sabía que me iba a pegar Lo idea es pasarla bien Divertirse Eh Conocer un poquito el juego Aunque ya lo conozco Pero Creo que ustedes me han detenido Jugar Disfrutar Y escuchar Las melodías De este hermoso juego Decirme que no le pegáis Solo todos los temas del juego Vale, sabor Ataca El sabor ataca Vale, perfecto Quiere atacar Atacame Pienso que tal vez Tarzan Si hay alguna subespecie de elefante ¿Es que te has vuelto loco? ¿Cómo va a ser un elefante? Escucha Piénsalo un poco Le gustan los cacahuetes Igual que a mí No se parece a ti en nada ¡Vamos! ¡Vamos! Vale 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 Me salvo gas me... bueno me salvo Arani a mí Yo nunca tuve la oportunidad la oportunidad de ver ninguna película Disney cuando era chiquito, en mi infancia, he visto alguno así pero no era el momento en que lo tenía que ver, Sabor Ataca, una pelea contra Sabor, contra Terzai, me parece ver un lindo gatito, Más o menos, más o menos, más o menos. me ha mordido el culo, no pasa nada cuidado me ha mordido la vuelta del culito saltemos fácil, fácil, fácil easy, easy, fácil vale, vamos, vamonos Sabor ataca no se me va a escapar no se me va a escapar a ver vamos a buscar al Sabor vamos a agarrar todo lo posible eso es el oro me gusta boludo no me acuerdo como se llamaba tengo un nombre ya para ti, no, ese es el tigre tiene un nombre así medio raro vamos a agarrar todo esto vamos a agarrar todo esto totalmente voy a estirar totalmente, totalmente vamos a agarrar todo lo posible vamos a agarrar todo lo posible vamos a agarrar todo lo posible lo posible vale, perfecto Voy a saltar arriba. Necesito urgente vida. Necesito urgente vida porque... Necesito barana. Por poco. Vale, esto está mejor. Necesita mucho mejor. Vale, acá tengo que tener cuidado porque no puedo... Cuidado. Bueno, vámonos porque no vamos a perder eso, ¿no? A ver, vamos a hacer lo posible, lo posible, lo posible, lo posible, lo posible. Vamos a tratar de subir la mano. Con los caras vos quieres quedar. Vale, ahora vamos bien, ¿eh? Vale, vamos a subir por arriba y si no vamos a subir por abajo, boludo. Pero bueno, a ver. No sé si me habré olvidado de algo. ¿Dónde estaba la A? No tengo ni puta idea, pero bueno. Vale, perfecto. Sabor, ataca de nuevo. Esto es por morir. Tener cuidado con el muerde. Vale, vale. Vale, bien. Ven aquí, mi sucio conejo mutante. A requerir a ese. A requerir a otro juego ese. Tengo que cuidar porque arriba hay un pájaro, ¿eh? No va a ser la cabra loca. A ver, vamos a tratar de hacer de todo cuidado. Bien. Muy bien. Ven para aquí. Ven para aquí. Ven con papi, ven con papi. Vení. No te puedo hacer nada. Ay. Me morí. No pasa nada. No pasa nada. Volvemos a intentarlo. Porque nosotros somos Tarzan. Y si somos Tarzan... Bueno. Vamos. Una vez más. Todo está bajo control. Gracias a Tarzan. A ver. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero... Ya que lo tenemos controlado. Casi controlado, ¿eh? ¿Será dos veces que todo lo quería contar? ¿Ahora o tres veces? No lo sé. Casi me pegó, boludo. El pájaro de ser. Vale. Son tres rounds. Son tres rounds. Son tres rounds. Vamos a tratar de vencer los rounds. Vamos a bajar a... Uh, casi, casi, casi. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Tengo que buscar energía. Bananas, plátanos. Como lo quieras llamar. ¿Por qué? Pues que tenemos que... Tener más energía para vencer a Sabor, ¿ah? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Paso de giron, que por más que lo siga, no lo voy a ver. Tá, tá, ta. Tá, tá, tátata... ¡Ahí! Cuidado, 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 cuidado. No. 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 ¡Vámonos! Un gran salto, nos llevan a la victoria, vamos a subir para arriba, vamos a bajar, tranquilo Uh, casi no llego, casi no llego Bueno, esto no importa porque ya he perdido No sé si voy a morir o no, pero... Vamos a agarrar, va, no lo agarre entonces Dame la fruta Ven, 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 a ver si hay una fruta... Sí, una banana, vaya, creo que la banana está por acá ¡Salta conmigo! Me falta un pie Bien, estamos mal de vida, pero podemos estar peor Podría estar peor, pero bueno, supongo que ya me voy a estar enfrentando contra... Vamos a agarrar la banana, obviamente Está mejor Cuando más energía me enfrento con la... con Sabora, mejor va a ser Bueno, este me pinta que cae la pelea Va bien Vamos a ser caballero, estamos en la reta final de Sabora Cuidado, saltamos, pinchamos, saltamos, con cuidado Sale, tome el rating, eh A la cabecita, el pionicita, me dieron, me dieron, no pasa nada Saltamos tranquilos, relajaos Bien, bien, bien Dame ese caballero, el último ataque Ok Vamos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero muy bien Pues vamos Estoy Zoom Un momento Muy bien Un momento Excelente Me ha gustado Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá Si Un final épico Ah no, tengo que jugar Lo voy a guardar Salir La verdad que si, como en primavera Eh Continua, tengo que jugar al bonus Tengo que jugar al bonus Al bonus Nivel de bonificación Crucero por la selva Ah, jugamos con la mona Bueno, está bien, vamos a jugar con la mona ¿Queréis jugar con la mona? Vamos a jugar con la mona No tan rápido Uy, uy, cuidado, cuidado acá Cuidado, cuidado Cuidado Vamos rápido Por tiempo, lógicamente Vale, bien El truco está en Agarrar la fruta morada Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con esos remotes Bueno, no lo agarres Vamos por ahí, eh Cuidado, cuidado con esto Vale, bien A ver Perfecto Cualquier momento me voy a caer abajo Te digo Y si no me voy a caer arriba Qué pajero que estoy, eh Vamos rápido, rápido, rápido no llego, no llego, ay no llegue, pero bueno, no pasa nada, hemos acabado damas y caballero, tuve bastante bien, al que admitirlo, tuve muy bien, bastante bien, muy bien, persecución del babuino, babuino, vale, lo dejamos hasta acá, damas y caballero, eh, lo dejamos hasta acá, la verdad que me alegra haber pasado un rato con ustedes, jugando a este juego, la verdad que me alegra que a ustedes les estés gustando, muy pronto, si veo que lo apoyan y eso, muy pronto, igual ya sé que a ustedes les está gustando, porque la verdad que quieren que termine con el juego, así que muy pronto voy a estar siguiendo, jugando la siguiente, la tercera parte del Tarzan, eh, que seguramente voy a estar jugando unos 3 o 4 niveles, a ver, nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles, con que el juegue es 4 niveles, la próxima y después el último, el último capítulo juguemos 3 niveles, o 3 niveles, y el último capítulo lo hacemos 4 niveles, eh, pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día, tomando un beso, una beso, una beso, me quieran a cada uno de ustedes, abajo en la descripción del video, te voy a dejar todos los links directos de mis páginas, Facebook, mi Instagram, todos sabores, boludeces, que no sabores, te voy a dejar mi Gmail, eh, para que te pongas en contacto conmigo, para que me digas, che, claro, creo que jugué a tal juego, en la plataforma, tal plataforma, y me gustaría que lo hagas a hacer de diaria, o de vez en cuando, o que opinas sobre este juego, o lo que sea, yo lo voy a estar jugando con ustedes, o lo voy a estar jugando, y ustedes me verán, cosas así, y bueno, la verdad que gracias por la apoyo que me acabaría tomando un beso, un abrazo, muy grande, a cada uno de ustedes, y nos estamos viendo en la próxima aventura, bye. ¡Gracias!